Mira, nosotros tuvimos, este año hay que dividirlo en dos. El primer semestre fue muy malo, la verdad que hasta junio fue un semestre para el olvido. Por suerte, el segundo semestre fue bueno, digamos. Nosotros creíamos que por ahí con las paz o temas lesionarios, por ahí podía ser mucho peor. Para la provincia fue un julio excelente, digamos. Sobre todo, bueno, hubo muchos eventos, tanto en la ciudad de Posada como en el interior. Ni a hablar Iguazú, que es nuestra madre, digamos, es nuestra locomotora que nos guía con las cataratas. ¿Esto obedece la afluencia de turistas a mayor turismo interno por la cuestión dólar o al mismo tiempo por el mismo factor dólar, vecinos como en el caso de los brasileños que vienen y que tienen un cambio favorable? Primero, que son muchos factores. Segundo, que Misiones te ofrece mucho atractivo, digamos. Estamos apuntando para eso. Por ahí, con diferencia a otras provincias, tienen mucho atractivo en lo que es selva y agua, digamos. Y con las cataratas, obviamente. Obviamente que también está el factor dólar, digamos. Este dólar alto, digamos, o un real alto, ha favorecido la llegada de muchos brasileños que lo habíamos perdido en su momento. Brasil también mejoró un poco en su economía y eso es importante. Ha llegado otra vez grupo de paraguayos que también lo habíamos perdido. Lo que pasa es que no escapamos nosotros tampoco de la situación económica. A ver, ¿qué pasa? Hay un dólar alto, hay una inflación también. Esto lo que hace es resentir la rentabilidad. A ver, ¿en qué sentido? Se van por las nubes todos los costos, digamos. Y nosotros no podemos acompañar en las tarifas a esos costos porque la gente si no, no vendría. Entonces, tenemos que hacer un cierto equilibrio, digamos, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, las tarifas de los hoteles han levantado un 20, un 25%, por así, máximo, digamos, en lo que es durante todo el año y ya sabemos que la inflación hasta ahora creo que está superando el 50%, con unos picos desde septiembre, octubre, muy grandes. Bueno, ahí lo vamos capeando. Y con este cepo del dólar, por ahí, se puede llegar a presentar una oportunidad de que la gente no pueda salir al exterior, digamos, y haga un turismo interno, un turismo local, tanto el mismo Misionero como las provincias de la Argentina. Así que estamos hablando. ¿Buenas expectativas entonces para el verano? Hay una expectativa, como voy a decir, está muy bueno que ya se haya resuelto todo, digamos, lo que es electoral, que por ahí que no haya un balotage, que todavía lo íbamos a arrastrar hasta mitad de noviembre, un poco más, digamos. Ya está resuelto, ya sabemos quién va a comandar el país. Se están tomando alguna medida. Estas medidas son hasta diciembre. O sea, son muy recientes también, no sabemos si son las únicas medidas. Vamos a ver cómo el mercado actúa, digamos, con referente a esto. No te puedo decir sí, así, viste, tajantemente, pero tenemos una cierta expectativa de tener un buen verano, que por suerte Misiones ya no es... Antes Misiones el verano era una temporada baja. Hoy, por suerte, ya hace varios veranos en una temporada alta. Está muy bueno eso porque le estamos brindando, digamos, muchos servicios. La gente muere por venir a conocer lo que es la selva, el agua, la ecología, el medio ambiente. A nivel mundial, digamos, hay una tendencia de esto y nosotros tenemos todo por ofrecerle. No te puedo decirle. No te puedo decirle. No te puedo decirle. CC por Antarctica Films Argentina